Bueno, estamos con el propietario de Unser House, ¿cuándo abriste nuevamente? Hace un mes abrimos aproximadamente. Después de un merecido descanso. Sí, arrancamos después de un descanso. Además, contemos con que este lugar tiene un público muy puntual, que desde antes esperaba justamente que volvieran a abrir las puertas, y hoy ofreciendo esta posibilidad de compra en carnicería con algunos productos también de almacén. Sí, arrancamos con una nueva alternativa, que sería la venta de costilla, matambre vacío o costillar completo, de novillito y de ternero. Además, vendemos choricitos, tripa rellena y chinchulines para agregarle al asado. Y estamos también trabajando con falda a muy buen precio también. Bueno, sabemos justamente que el precio que estás promocionando y que estás dando a conocer es muy interesante, razón por la cual la gente se acerca y aprovecha esta alternativa, más en estos tiempos donde todo se encarece tanto, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos trabajando, digamos, con muy buena calidad. Es un novillito no grande, digamos, los costillares completos pesan 16 kilos. Estamos hablando de, digamos, solamente la costilla pesa 7, 8 kilos, un vacío pesa 3,5 kilos, 4, un matambre 1,5 kilos. De muy buena calidad, muy buen sabor y es tierna la carne, muy linda carne. El precio que estamos manejando es de novillito, es a 115 pesos el kilo. Se puede comprar a partir de los 2 kilos. No es necesario comprar un costillar entero. Quiero aclarar eso. Puede llevar cualquiera de las 3 cosas. Estamos trabajando también con falda a 72 pesos el kilo o 2 kilos a 135. Y a partir de hace dos semanas, a pedido de la gente, comencé a traer también costilla, matambre y vacío de ternera. Ese está a 152 pesos, que es, digamos, para apuntar a otro tipo de clientes. ¿Qué horarios disponés al público y qué días? Bueno, abrimos de viernes a sábado. De 9 a 12 y de 17 a 20, ambos días. Y nos estamos manejando también por pedidos entre semana. Bueno, ¿a qué número? 154, 55, 20, 15. Bueno, como decías, la gente tiene que aprovechar esta propuesta. Sabemos que lo que ustedes ofrecen al público es de mucha calidad. Y en un tiempo donde se busca precio y las dos cosas, en este caso, que hacen que sea tan atractiva. Por algo volvieron al público, ¿no? Que sabíamos que cada uno de ustedes se dedicaba a alguna actividad diferente. Y bueno, por pedido de la gente, reabren con esta propuesta. Sí, nos largamos otra vez con, digamos, muchas ganas de trabajar. Cabe destacar, digamos, de lo que es la mercadería que estoy trayendo. Yo, yo personalmente, la elijo yo. Así que sería raro que se le erre, digamos, en la calidad. Y bueno, el precio, digamos, creo que es más que accesible. Así que... Si veíamos tripa rellena, 130 pesos. Sí, la tripa rellena, 130 pesos. El chinchulina, 75. Y el choricito, 125 pesos el kilo. El choricito es la misma receta casera que teníamos cuando teníamos abierto antes. Así que sigue siendo un muy buen chorizo. Bueno, ¿cuál es la preferencia del público hoy por hoy? Y hay de todo. Hay gente que le gusta la carne de novillo, novillito, por el hecho de que tiene mucho sabor. Tal vez sea una carne, tal vez un poquito más firme. No en todos los casos, casi siempre sale tierno, digamos. Y esta es la gente, digamos, que sigue conservadora, digamos, que quiere ternera. Bueno, recordamos, ¿dónde están ubicados y los días y horarios de atención? Estamos sobre calle La Pampa, 745, una cuadra y media de calle Misiones. Y los días en los que tenemos atención al público son viernes y sábado, de 9 a 12 y de 17 a 20.